¿Qué es la galería de Puente Porredón? Gravísimos problemas políticos en la Argentina. El dólar valía 4 pesos 30 y es como si hoy valiera 30 pesos. Soy economista, con lo cual algunos sesgos y desviaciones temáticas irán por ese lado. Nacimos bajo una principal intuición. De hecho, la galería es como un sistema de trabajo que es una hipótesis sobre ideas que ha tenido el equipo fundador, que soy yo, Ariel Citelli, y Patricia Rizzo, con los cuales estamos trabajando hace 13 años. Básicamente, la primera idea era que, algo que veíamos generacionalmente, que un artista emergente, en el año 2002, era alguien que tenía 40 años. O sea, la edad que yo tenía. Y nos parecía que, o por lo menos yo tenía la intuición de que esa era una cosa que estaba cambiando muy rápidamente, en el sistema de lo que era el arte contemporáneo y cómo se estaba organizando. También, paralelamente a lo que hizo la galería Benzacar, en el año 2002, hicimos un premio que era específicamente sectario. No se podía presentar nadie que tuviera más de 26 años y 364 días. O sea, cuando se presentaba el proyecto, no podía haber cumplido 27 años. Ya hace 13 años que lo venimos realizando. También, como contó Orlí, es una experiencia extraordinaria de haber encontrado y desarrollado artistas y acompañado a un montón de gente. Siempre nuestro sesgo fue tener artistas muy jóvenes. De hecho, en el largo trayecto, me tocó la tarea de pedirle a artistas que tenían más de 30 y pico de años, que se buscaran otros proyectos, porque había cosas que este proyecto no iba a hacer por ellos. Solo quedaron, solo trabajamos con dos artistas que tienen más de 40 años. Uno, porque está desde la primera muestra con nosotros, que se llama Gustavo Díaz, tiene 45 años y él dijo, hasta que no me echen, yo no me voy, porque ustedes siempre quisieron en mí. Es un artista que tiene galerías internacionales y aún así nos acompaña. Y otro es Lux Linder, quien fue incorporado a la galería, básicamente por ser amigo mío, la persona que tengo más obra. Yo tengo, soy uno de los coleccionistas más importantes de su obra, antes que trabajara conmigo. Y me parecía que un artista de esa calidad no se podía quedar sin galería. Pero en realidad siempre hemos tendido a pedirle a la gente que a partir de cierta edad se busquen otras galerías. Otra particularidad de nuestro trabajo es que en estos 13 años hemos comprado más obra de la que hemos vendido. O sea, todos los que nos conocen, o las que conocen a Patricia, ha ido en casi todas las galerías comprando obra que forma parte de la colección de la galería. Consideramos que nuestro más grande patrimonio es el stock de obras que tenemos. Con lo cual nunca hemos desarrollado una actividad específicamente comercial, porque no la hemos necesitado. Yo he vivido de mi profesión, mi socio arquitecto ha vivido de su profesión y de sus empresas familiares. Patricia de su actividad como curadora independiente. Entonces, básicamente no podemos considerarnos una galería comercial, aunque hacemos una acción comercial, cada vez que la acción comercial es exitosa, todo el dinero que ingresa se reinvierte en la compra de obras. Jamás hemos retirado un peso de la galería y todo va a la FJP de la galería. Esto nos dio, o fue modelando un sistema particular de galería, en la cual una de las muestras que hacemos todos los años es lo que compramos el año anterior. Hace cinco años que hemos establecido ese sistema, donde no solamente mostramos lo que compra la galería, sino lo que yo compro personalmente para mí, lo que la curadora compra para ella y lo que mi socio compra para él, porque consideramos que todo es como un sistema, digamos, de información. De hecho, yo hace muchos años, cuando abrimos la galería, tuvo dos etapas. Una vez estuvimos muchos años en un primer piso en Córdoba y Florida. Después nos pasamos a una galería a la calle que está en San Juan 560. La primera etapa también la recorrimos haciendo muchas muestras fuera de la galería. Hemos hecho muestras en fábrica, en oficinas, y inauguramos un sistema de itinerancia bastante importante y avanzado para la época. Nos parecía que tenía, de hecho, una de las muestras la hicimos de Gabriel Vázquez y la hicimos en la casa de sus abuelos, digamos. Entonces nos pareció que tenía que ver, un día uno es una galería, tiene que tener una galería a la calle. Es una hipótesis también muy discutible cuál es el sistema de circulación. La galería, como concepto, es viejo y es del siglo XIX. Nadie ha sabido cómo superarlo ni qué forma darle. Y hemos tratado de ser siempre creativos en eso. Con lo cual, la verdad que esto ha servido para refrendar un montón de hipótesis personales que uno tiene sobre el arte contemporáneo. Otra de las cosas que también nos pareció, yo vengo del campo de la economía, de las finanzas, también me dediqué a la sociología, y también siempre hemos entendido que uno vende lo que compra. Entonces siempre hemos puesto en forma y en exhibición lo que uno ha comprado. Bueno, para cerrar, voy a dar dos anécdotas. Una es de, se la leía Willy Wildow en una revista de Artebá hace muchos años, que decía que un proyecto de una galería es cinco años, lo decía Bonino, digamos, un galerista muy importante de la Argentina, que un proyecto de galería es cinco años de poner plata, cinco años de salir hecho, y si uno hizo todo bien, cinco años después, y ganar mucha plata. No me importa la parte de ganar mucha plata, sino que era un trabajo de 15 años, digamos, un trabajo que lleva mucho tiempo, como en cualquier desarrollo profesional. Y sobre que el arte es una extraordinaria inversión, de la cual he escrito libros y podría dar cátedra, me voy a definir simplemente a una frase que dijo Leo Castelli, que él decía, agradezco a todos los coleccionistas que me compraron porque me hicieron millonario. Pero dice, pero más le agradezco a los que no me compraron porque esos me hicieron todavía más millonario. Esto es como un acto de fe de que el arte es una extraordinaria inversión, no solamente económica, sino para vivir, para relacionarse, para criar a los hijos, a la familia, y creo que me pasen. Gracias. 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 Gracias.